Para nosotros como jóvenes yo creo que es fundamental practicar la memoria año a año porque yo creo que sobre todo en este contexto político la cuestión de los desaparecidos y la represión que sufrió la juventud vuelve a retomarse porque si bien con el paso de los años el aparato represivo de la policía, del Estado no fue modificado entonces hoy a 40 años de aquellos chicos que desaparecieron luchando por un boleto educativo seguimos teniendo jóvenes que los siguen parando por cómo se visten, por el barrio donde viven como que estas prácticas se vuelven a repetir a 40 años lamentablemente Creo que cada día y en cada rinconcito del mundo donde se pelea por el boleto educativo que es parte de la inclusión necesaria para que todos los chicos puedan estudiar están los 10 chicos de la noche de los lápices ¡Gracias!